¡Bibibitab! ¡Eh, mira! ¡Un tornado de color! ¡Viene hacia aquí! ¡Es el auténtico Skidbit! Skidbit, Skidbit, juega un montón Skidbit, Skidbit, mira qué color ¿Quién dará más vueltas? Te lo dice el contador Llegó a favor, por un montón Y ahora con brillos mágicos El único con contadores de Bizak